Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo Ustedes tienen que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Jesús le contestó ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Te aseguro, de lo que sabemos hablamos De lo que hemos visto damos testimonio Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán cuando les hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz